Por favor, un aplauso para recibir a dobles diamantes desde Obregón Sonora para el Mundo, Vladimir y Susana Pandura. Muchas gracias, gracias. Gracias, tomen asiento, tomen asiento. Gracias por tremendo recibimiento, apreciamos mucho sus aplausos. Los queremos mucho y sabemos que son gente muy especial. Gracias a todos ustedes y gracias por estar aquí en esta convención y espero que estés tomando decisiones, que te des cuenta que esto no solamente es de dinero, que hay un poquito más para allá que el aspecto económico, por lo que regularmente uno entra. Regularmente uno entra por dinero y poco a poco vas profundizando en el negocio y te vas dando cuenta que en el proceso de ir mejorando tú, ir cambiando tu vida, ir cambiando tu situación económica, vas cambiando la vida de otros. Por eso es un negocio sumamente privilegiado. Como te das cuenta, pues la vida tiene retos. La vida tiene pruebas, que es lo primero que quiero decirte. La vida tiene qué? Pruebas. La vida tiene pruebas. Apréndete esta frase, la vida tiene pruebas. Y el éxito es irónico y es burlesco. Cuando estás a punto de conseguirlo, te pone una prueba más. Y luego te pone una prueba más. Y te pone pruebas constantes. A nosotros nos ha puesto pruebas. Hoy estamos aquí y queriendo compartir nuestra historia para demostrarte que la vida no solamente solo es victoria. Nos hicieron el honor sus líderes de invitarnos. Nos hicieron el honor de invitarnos a esta convención. Es un reconocimiento para uno el estar en un evento de este tipo. Cuando uno lo elige, sabemos la responsabilidad que significa una convención. Y vemos el reconocimiento y vemos los flachazos. Pero nunca nos ponemos a pensar qué hay detrás de todos estos flachazos. Qué hay detrás de este reconocimiento, un escenario. Qué ha pasado en la vida de estas personas. Y es lo que vamos a hablar. Que tú sepas que no todo en la vida ha sido victoria. Estamos hoy con una victoria. En un reconocimiento como oradores. Pero en la vida, la vida tiene tormentas. La vida sin tormentas, pues no sería vida. La vida tiene pruebas que nos pone constantemente. Y hemos ido superando esas pruebas hasta llegar el día de hoy. Así que gracias por venir. Gracias por estar. La idea es compartirte nuestra vida. Decirte que tenemos pruebas. Y que a través de nuestra vida, nuestra historia. Que entiendas que es la misma historia que tú tienes. Y que tú te dicen que no hay técnica que funcione si no hay creencia. Para eso es la historia. Para que tú tomes la creencia de que tú también lo puedes hacer. ¿Correcto? Y la vida tiene pruebas. Pues nosotros tenemos ya 22 años de casados. Aquí donde nos ve que parece que tenemos 20, tenemos 30. Ya tenemos algunos años de casados. Y ahora que íbamos a cumplir 25, mi esposa me dice. Te voy a llevar a Australia. Y cuando cumplamos 30, ¿qué? Te voy a mandar por ti, me dijo. Voy a mandar por ti, me dijo. Te voy a mandar a traer. Así que para mí es un orgullo compartir esta historia con mi esposa. Y nos conocimos jovencitos. Hoy pues vivimos una historia sumamente bella. Y pues no hay nada más bonito que estar con la mujer de tus sueños a tu lado. No hay nada más bonito que recorrer ese camino que todos queremos. Que cuando uno se casa, se casa bien ilusionado. Y se va perdiendo esa ilusión, ese amor eterno. Pero cuando encuentras el negocio, lo empiezas a reencontrar. Y te dices el amor eterno, si existe. Si existe. Entonces ayúdenme a recibir a mi doble diamante, Susana. ¿Te puedo? Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a compartir la historia. La historia... Antes yo cuestionaba mucho, estando sentado así como tú, cuestionaba una historia. ¿Qué tiene que ver la historia con un proyecto de negocios? Y sobre ir transcurriendo, desarrollando en este negocio, le vi la gran importancia. ¿Quién conoce nuestra historia? ¿Y quién no conoce nuestra historia? Ah, mira, pues qué bien. Bienvenidos. Pues la historia te la voy a dedicar a ti, que vienes por primera vez, porque yo sé que tu historia es mi historia. Y, bueno, te empiezo diciendo que Vlad y yo somos de Ciudad Obregón, Sonora. Haz de cuenta que ahora sí desde Mérida hasta Ensenada, de punta a punta estamos aquí. Y, pues, yo vengo de una familia muy tradicional. Somos ocho hijos, como aquellas familias hermosas que eran de muchos hijos. Yo soy la del medio. Y, bueno, pues siempre me he caracterizado por mi carácter alegre, muy amiguera, muy noviera. Ni modo, no te quiero mentir. La verdad que la vida ha sido generosa con todos nosotros, con mi familia. Tengo unos padres excepcionales. Yo siempre he dicho que me saqué el premio mayor con ellos. Y la verdad, con sus principios y valores que nos dieron en nuestras casas, somos parte de lo que somos hoy. Y eso tampoco no tiene precio. Tuve la oportunidad de pertenerse al grupo folclórico de la universidad. Decidí trabajar y hacer la carrera de licenciado en administración de empresas porque sabía que, bueno, más que nada yo ya quería empezar a comprar mis cosas, mis pulseritas, mis zapatillas. Desde chica me encantó vestir a la moda. Y, bueno, yo siento que eso me ayudó bastante. También trabajando y estudiando la carrera en el trabajo de una empresa muy grande nacional que la sede en ese entonces estaba en Ciudad Obregón. Éramos muchos, muchos los estudiantes que estábamos ahí trabajando, ejerciendo de ayudantes, de directores y todo eso porque no teníamos todavía el título. Y en esa empresa me encontré con el güerito Ojos Verdes. Nos topamos en un pasillo y los pasillos eran realmente muy angostos. Ahí nos topamos y yo digo que fue amor a primera vista para los dos. Yo desde que lo vi, en el corazón sentí que este güerito iba a ser para mí. Y, bueno, pues empezamos una relación de noviazgo. Ya llevamos casi como dos años de novios. Yo estaba a punto de terminar la carrera. Él ya había terminado su carrera dos años antes. Y hasta que decidí casarme. Así. Hablé con el güerito Ojos Verdes, le dije yo ya estoy preparada, yo ya estoy lista para el matrimonio. ¿Tú cómo la ves? ¿No? Y pues el güerito Ojos Verdes se asustó un par de días y luego ya me habló. Y dije sí, se desapareció, pero me habló. Y dije yo, bueno, pues si ya no es este, que sea otro. Y ya cuando me habla por teléfono, me invita a comer. Y ya dije, bueno, pues que me dé la estocada, pero con el estómago lleno, al menos, ¿no? Para no sentir mucho. Y ahí entre nervioso y queriéndose pasar así de listo y todo, me propuso matrimonio. Y, bueno, pues como dijo él, ya esa broma o ese atrevimiento mío de proponer de matrimonio ya, pues hace más de 22 años, la verdad, ¿no? Y, bueno, pues como todo matrimonio, recién casada, yo la verdad me casé con casa amueblada y un carrito, no sé si se acuerdan, el surito de regalo de bodas. Entonces, ¿qué más podía pedir yo? Para mí, para mí, para mí, la vida ya estaba garantizada y ya no podía, o sea, para mí era lo máximo todo eso que me estaba pasando. Decidimos tener familia un par de años más adelante. Para yo, en ese entonces, ya había cambiado de trabajo porque ya me había titulado de licenciado de administración de empresas. Vlade ya había puesto su negocio particular. También ya se había salido de esa compañía. Y entramos, como todas las parejas, probablemente, o la mayoría de las parejas, entramos a una rutina de que nada más nos veíamos en las noches y muy apurados en las mañanas porque trabajando, llegaba, yo me ponía a hacer comida para adelantar el otro día y empezamos esa rutina, esa rutina, esa rutina. Y en eso estábamos cuando decidimos tener familia. Y en eso estábamos cuando entró el negocio de agua en nuestras vidas, como un parteaguas, ¿no? Un parteaguas porque, por un lado, feliz y contenta porque ya estaba embarazada. Ya habían pasado dos años de matrimonio. Y por el otro lado, no estaba tan contenta de que se nos acercaba a nuestras vidas un evento que yo no lo había pedido y que no creía en ese concepto. Entonces, pues ya te imaginarás. El entrar eso a nuestras vidas nos cambió todo, completamente todo. Hábitos, tiempos, prioridades que yo no estaba dispuesta. Más bien, como tú o como la mayoría, no le decíamos no al proyecto de vida de Anway. Le decíamos no a nuestros miedos, a nuestros temores, ¿no? Yo me cuidaba mucho de la crítica, del que dirán. Y para mí, el casi hacerle la vida de cuadritos a Bladi casi por un año, de que yo no estaba de acuerdo con esa actividad. Yo pensaba que una actividad de puerta en puerta. O sea, como nosotros, profesionistas de clase media, bien, que vivíamos bien, ¿cómo es posible que íbamos a tocar puertas? Definitivamente no creí en este concepto. Y como tú, nosotros también tuvimos muchísimos retos al desarrollar la conquista del diamante. El primer reto para mí es haberme la creído porque subestimé mucho este negocio, como no tienes idea. Y el segundo reto más grande es hacer el negocio en pareja. Pero cuando ya decido hacer el negocio en pareja es porque lo decido construir, construir una empresa familiar. Y así como estuve casi un año haciéndole la vida de cuadritos a mi pareja, de no dejarlo crecer, de hacerle lo imposible para que dejara eso, fui lo suficientemente inteligente para llevarlo a diamante. Los retos fueron muchos, la familia, la crítica, el que dirán, las frustraciones que te lleva el negocio, que no alcanzas tus metas, y es cuando viene la frustración. Y en su momento la frustración para nosotros la agarramos como enemiga, pero cuando ya comprendimos que la frustración puede ser tu mejor aliada, tu mejor amiga, entonces, entonces, fueron muchos resultados los que se dieron muy positivamente. ¿Por qué Anway? ¿Por qué Anway? Porque para nosotros fue la mejor opción. Y sigue siendo y serán la mejor opción. Nuestros logros al momento de entrar a Anway, créeme que yo entré por dinero. Porque cuando comprendí que yo quería hacer esto en pareja, que yo quería ser parte de este éxito, cuando comprendí que tenía que sacrificar muchas cosas, que mi tiempo y mis prioridades iban a cambiar, pero yo lo decidí. Fue una decisión. Fue una decisión. Cuando yo le dije a Vladi, si haciendo ese negocio contigo, ¿puedo ayudar a mis papás financieramente? Sí. Cuando yo puedo cambiar de casa, tener una mejor casa, tener una mejor carro, poder viajar, ayudar a gente, poder ser alguien importante en el negocio de Anway en México. Y yo simplemente confié en él. Pero fue todo por una decisión. Simplemente una decisión. Y si en un principio yo entré a este negocio por dinero, me quedé por amor. Y yo sé que tú también cuando te llega el corazón, te vas a quedar por la misma razón. ¿Por qué Anway? Porque cuando firmamos un contrato, Anway llegó con una canasta a nuestra casa, con cuatro bellos regalos, que son los valores y principios de la organización Anway. cuatro regalos que no son negociables. La familia, la esperanza, la libertad y la recompensa. ¿Sabes qué pasó? También me las creí. Me creí que podía tener todo al mismo tiempo si yo me quedaba, si yo le echaba ganas a este negocio, si mi creencia iba a subir en aumento y en aumento. Me las creí. Y son los mismos regalos que te llegaron a tu casa. Pero muchos no han sido conscientes de ese paquete tan hermoso que tienes en tus manos. ¿Por qué Anway? Porque estuvimos dispuestos a pagar un precio. Mucha gente se asusta con la palabra es que vas a pagar un precio. No te asustes. Pagar el precio, señores, va a ser algo temporal. Yo te lo aseguro. Sí vamos a tener que hacer unos cambios en nuestras vidas, pero no cambios que nos afecten. Sino cambios que nos ayuden a madurar para tener resultados diferentes. No le tengas miedo a pagar un precio. Cuando estés ya en una posición tan hermosa como estamos muchos de sus líderes y nosotros, te vas a olvidar de eso. De veras. Te vas a olvidar del precio que tuviste que pagar. Eso se olvida, eso se borra. Ahora, ¿por qué Anway? Porque nos gustan las personas que nos hemos convertido. Me gusta mucho como soy yo ahora. Antes era una persona diferente. Y no cambié. Simplemente aprendí cosas nuevas y me hice una mejor persona. Me encanta cómo disfruto las cosas que tengo a mi alrededor. Me encanta disfrutar a mi familia, a mis hijos. Me encanta disfrutar los viajes. Me encanta disfrutar una buena comida, un buen vino en compañía de los amigos o de la familia. Me encanta que he aprendido a ser más, más yo. No ser tan perfeccionista como era antes, que no me hacía feliz. Me encanta que estoy aprendiendo a ser más flexible de la vida y de conmigo misma y con mis hijos. Porque nada más se vive una vez. ¿Por qué Anway? Por esa visión de prosperidad, por esa visión de abundancia. Esa es algo hermoso. Hay cosas hermosas que Dios las puso para cada uno de nosotros. Y yo me siento merecedora de todas ellas. Quiero que tú te sientas merecedora de todo. De los viajes, del mejor restaurante, de un carro cómodo, hermoso, de una casa que sea la casa de tus sueños. Siéntete merecedora de todo eso. Porque si alguien lo puso para nosotros es porque tenemos derecho a tener cualquier cosa de esas. Hay cosas tangibles y cosas intangibles. Las tangibles es lo que tú ves. Una casa, un vestidor hermoso, zapatos, buenos carros, buenas escuelas, buenos viajes, buenos hoteles. Pero hay la parte intangible que tú no ves. Y es en la persona que nos convertimos. Es en las personas que tratamos de crecer y ser mejores. Es cuando ayudamos a gente y que no tenemos cándalo diciendo. Es cuando tú lees y lees cualquier libro, les sacas provecho y va aumentando tu espiritualidad. Esa es la parte tangible que tú no ves. Tú ves un vestido bonito, tú ves unos accesorios bonitos. Pero tú sé que tú también nos ves dentro de nosotros porque los Vlad y Susana Pandura siempre hemos sido las personas más transparentes y las personas que venimos y te hablamos con el corazón. Y yo sé que tú lo sientes porque es lo que queremos transmitir. ¿Por qué Anway? Por las opciones que nos ha dado. Las opciones que nos da Anway. No sé quién te las pueda dar allá afuera. El tener el poder de comprar. El poder de no comprar. El poder de cambiar porque no te gustó. El poder de arreglo esta situación en casa y también tengo para irme de viaje. Esas son las opciones que tenemos hoy en día. Y tú también las tienes. Vengo y te lo recuerdo. Tú también tienes esas opciones. ¿Por qué Anway? Por los amigos que tenemos alrededor del mundo. Yo puedo ir a España y tengo amigos de corazón. Yo puedo ir a Italia y tengo amigos de corazón. Yo puedo ir a Colombia. Puedo ir a Guadalajara. Puedo ir a Estados Unidos. Y siempre hay amigos de corazón a corazón. En cualquier parte del mundo que nos han invitado hemos creado una amistad preciosa y sabemos que va a ser una amistad para largo. Y tengo amigos en Mérida. Unos amigos muy queridos. Un amigo en especial que hace casi 18 años creyó en nosotros y que todo lo que hacía Bladi, él lo hacía. Todo lo que decía Bladi, él lo hacía. Todo lo que dejaba de hacer, también lo dejaba de hacer él. Pero siempre creyó, siempre creyó en nosotros como pareja, como una pareja sólida, como una pareja de una estructura familiar que él también está en esa búsqueda. Un ser hermoso que nosotros hemos visto su crecimiento en este correr de camino a diamante. Estoy hablando de Mario Rodríguez. Y él ha logrado tocar a muchas, muchas personas especialmente a este grupo hermoso del sureste que también creyeron en él y que están con él hombro a hombro y que están haciendo todo lo que se necesita hacer para que esto crezca y para que muchas personas tan soñadoras puedan tener un estilo de vida mejor. Pero, ¿por qué Angway? Creo que el valor más importante que hemos recibido al desarrollar este negocio es la fortaleza emocional que hemos desarrollado para afrontar momentos muy duros en nuestras vidas. Y todo eso lo que hemos vivido y cómo nos hemos fortalecido no tiene precio. Mi historia cambió un 14 de enero del 2012. Para muchos tal vez fue qué desgracia le pasó a la familia Pandura. Pero el Vlad y yo decidimos lo contrario. Para Vlad y para mí lo que nos pasó fue como un aprendizaje una enseñanza. Y con eso me voy a quedar yo. Un 14 de enero mi hijo mayor recién cumplido sus 18 años falleció en un accidente y la verdad estamos aquí porque estamos honrando la memoria de nuestro hijo. Él sabía de la pasión del amor de la entrega que nosotros tenemos de hace más de 20 años en este negocio y creo que lo menos que podríamos hacer es irnos tumbarnos a una depresión olvidarnos de la vida olvidarnos de toda esa gente que creyó en nosotros yo creo que a él no le hubiera gustado. Y nuestro hijo siempre lo hemos sentido aquí adentro de nuestro corazón y sabemos que caminamos con él y que Dios lo mandó a llamar y que él se regresó a su hogar y que está en el mejor lugar hermoso que existe. Me lo creo lo siento eso es mi vida eso es mi historia y y nosotros ya iniciamos esto y lo vamos a terminar hasta sus últimas consecuencias. Mi hijo trascendió con tan solo escasos 18 años en nuestra ciudad simbró una ciudad impactantemente lo que habla de a mí nos ha costado más de 30 años poder trascender. y y bueno entendimos que todo sufrimiento genera un crecimiento y estamos en eso estamos trabajando en eso porque lo hemos decidido crecer y aprender de esta lección porque algo importante debe de haber detrás de todo eso. Yo quiero que sepas que te vengo y te hablo con el corazón que Vladimir y Susana Pandora no te vienen a hablar con un poder de un pin calificado que Vladimir y Susana Pandora no te vienen a hablar con el poder del todo el dinero que gana Vladimir y Susana Pandora vienen a hablarte con el corazón y vienen a transmitirte una esperanza en tu corazón porque este negocio porque este negocio es tan noble es tan hermoso que antes de darte dinero te va a dar una esperanza de vida y esa no la pierdas nunca no pierdas esa esperanza lo que te puede dar este negocio a corto a mediano y a largo plazo no pierdas esa oportunidad y yo por último quisiera decirte que te invito a que te concilies o te reconcilies con tus sueños yo sé que mucha ya es tanta la frustración a veces que los sueños los enterramos reconcíliate con ese sueño desentierra ese sueño por el cual entras esas un par de meses un par de años déjate sorprender no pierdas la capacidad de asombro en este negocio sé con ese enigma interno que tenemos todos de sorprendernos decir wow mira lo alcancé mira lo estoy haciendo no pierdas esa capacidad de asombro y por último me gustaría compartir contigo de que te des permiso de vivir de sentir de disfrutar este maravilloso negocio date permiso siéntete merecedora de estar aquí de ver por tu futuro porque vale la pena vale la pena todo cambio todo sacrificio toda prioridad los hijos que Dios me regaló tres me prestó a tres hijos hermosos a Vlad y a Paulina y a Sebastián y que todos han sido una enseñanza para nosotros y que hoy por hoy el negocio nos ha permitido ser la familia que somos viajar y poder compartir con ustedes así que señores están en el mejor lugar están en el mejor negocio y están con la mejor gente del mundo y va a depender de ustedes con una decisión lo que quieran hacer lo que tienen hoy en sus manos y esta historia no se construyó sola ha sido hermoso poder compartir todo este trayecto con este hombre que que para mí ha sido el orgullo de ser el padre de mis hijos el orgullo de ser una cabeza muy importante de una organización muy importante de México y de Estados Unidos y que así como en un momento decidí hacer este negocio en familia también decido que sea hasta el final de nuestras vidas te quiero mucho mi admiración y mi respeto te amo muchas gracias de menos trabajo muchas gracias bien felicidades mamacita excelente bueno yo soy la parte fea la bella y la bestia acuérdense pues mi profesión es ingeniero civil ya te diste cuenta que somos honorenses somos honorenses crecí en el área del deporte me considero más basquetbolista que ingeniero civil tengo un título en mi casa que dice que soy profesionista que soy ingeniero mas sin embargo no lo ejerzo como muchos de ustedes tienen el título pero no tienen resultados en el negocio con lo cual no más tienen el título tienen el potencial para generar ingresos y cuando uno termina una carrera pues termina bien ilusionado terminas pensando que te vas a comer al mundo y la primera sorpresa con la que te encuentras es que no hay trabajo terminas sales de la universidad y bien emocionado y dices tú pues con título guapo veloz y todo imagínate me voy a comer al mundo y la primera sorpresa con la que uno se encuentra es que hay demasiada oferta y hay poca demanda entonces no hay trabajo y que hace cuando una persona no tiene trabajo sale de la universidad que es lo primero que hace lo primero que hace cuando uno no se pone cuando no tiene trabajo se pone a dar clases en la universidad empezamos a enseñar la teoría de lo que no sabemos eso pasa o no pasa bueno así estaba yo yo estaba contratado por la universidad para seguir jugando era elegible todavía para seguir jugando me dijeron bueno pues ya terminaste ponte a estudiar en la maestría y ponte a dar clases me dijeron y me dieron la clase que yo no sabía así que lo que yo no sabía se lo dejaba de examen a los muchachos ese es el examen porque tienen la tarea que van a hacer pasa eso verdad como aquella historia que contaba un amigo diamante que decía que su hijo que no quiere ir a la escuela y el papá le dice hijo tienes que ir a la escuela y el hijo dice no yo no quiero ir a la escuela tienes que ir yo no quiero ir tienes que ir y yo no quiero ir hasta que le pregunta el hijo ¿y para qué quieres que vaya papá? pues para que seas como yo le dice el papá pues por eso no quiero ir papá para estar fregado así mejor no voy dijo entonces como la vida tiene pruebas dijimos ¿la vida tiene crees? pruebas fue la primera cosa que tuve la primera prueba que yo tuve fue no tener trabajo pues seguí estudiando me puse a estudiar una maestría me puse a dar clases y cuando ya estaba dando clases una compañía que necesitaba no un ingeniero necesitaba un basquetbolista me contrataron y ahí fue mi primer trabajo o sea como empleado empleado igual que muchos ¿no? de todos uno cuando uno tiene un título regularmente el título ¿para qué es? ¿para poner un negocio o para ser empleado? porque para poner un negocio no te piden el título tú lo pones nomás bueno yo para eso usé el título ese para ser empleado y entonces ahí estaba luego luego me hicieron empleado de confianza mi jefe se llamaba Fernando y me hizo empleado de confianza y entre más confianza me tenía más trabajo me daba yo decía para confiancita ¿no? se pasó este y ahí estaba yo contento en mi empleo y después de dos tres años de trabajar ahí conocí a Susan pues como te darás cuenta los trabajos no están mal del todo que digamos conseguí a mi esposa y saqué algo bueno pero un día me llamaron a la oficina del jefe y necesitamos platicar contigo y yo dije me van a aumentar el sueldo fue lo primero que pensé y luego me dicen pues sabes qué necesitamos platicar contigo estamos muy contentos pero te vamos a dejar irme y me dijeron yo me quedé serio ¿a dónde? a donde tú quieras pero ya vete y me dijeron ya no te necesitamos y me corrieron ¿alguno que lo hayan corrido? decimos que la vida tiene pruebas esa fue mi primera prueba de repente me sacaron y bueno ya me di cuenta que no era mi trabajo puse mi negocio propio empecé a dedicarme al aislamiento de la vivienda empecé a construir granjas lo que había aprendido ahí en la experiencia que había tomado en esta compañía de Abachoco y bueno ya me hice mi propia empresa y era el todólogo el primero que entraba el último que hacía el que salía el que cobraba el que supervisaba el que hacía el trabajo ¿sí conocen ustedes gente así? muchos de estos ¿verdad? somos empresas brillar solares brillan mientras el patrón está presente ahí estaba yo contento soltero guapo con auto con profesión yo me las tenía que bajar a cintarazos a las muchachas bájense les decía y uno cree que se va a comer el mundo y bueno y todo está bien hasta que te casas si es así ¿no? y uno cuando se casa nomás cambia de mamá de verdad regularmente buscamos a una tu mamá te supervisaba todo cuando llegabas te mandaba te decía lo que ibas a hacer y ya nomás te casas y ahora sí ¿no? ahora cambias de mamá y buscamos una más o menos parecida a la mamá inconscientemente ¿no? ¿verdad que así es? muchos se identifican con eso cambiamos de mamá bueno y ahí estábamos mi esposa y yo y empiezas una carrera todo empieza te digo en el matrimonio porque cuando uno se casa no saben que te estás metiendo para empezar no hay ningún ningún código de instrucciones que te diga cómo vas a llevar tu matrimonio realmente no te casas con uno te casas con dos el mamá y la papá las creencias de ellas mis creencias mías y cada quien empieza un matrimonio sin saber en qué te estás metiendo y luego este pues la mujer dice ¿sabes qué? mira yo me caso contigo ya por favor y tú llévame donde sea yo puedo dormir abajo de un árbol si tú quieres ¿no? pero ya nomás se casan sacan pasaporte quiero casa quiero carro ¿pasa eso o no pasa? ahí está mira mi luna de miel fue inolvidable duré como cinco años pagándola yo decía ni hice tanto como para que me estén cobre y cobre decía no estoy en mi luna de miel inolvidable pues ya le tocó su parte ahora me toca a mí no puedo decir que sería la parte fea y entonces uno empieza un matrimonio con casa yo realmente no tenía grandes deudas o sea tenía una casa que debía 30 años tenía mi carro también lo debía tenía mis vacaciones tenía mis muebles tarjetas de crédito no muchas deudas pero sí poquitas para dejarte de dormir sin dejarte de dormir y básicamente las deudas vienen porque gasta más de lo que ganas las deudas vienen porque gasta más de lo que ganas y ahí uno empieza a endeudarse empieza un matrimonio empieza el conflicto uno empieza piensa en el amor eterno resulta que el amor eterno acaba cuando regresa de luna de miel porque la mujer y el hombre tienen que salir a diferentes caminos y ahí empieza la búsqueda y la primera cosa que te quiero decir es que aquel que anda buscando va a encontrar el que busca encuentra y siempre va a haber gente que busque entonces uno cuando piensa que no va a encontrar a nadie te digo una cosa vas a encontrar a alguien a veces nos creemos tan inteligentes que creemos que somos los únicos que nos vamos a meter a esto no no es así a mí me invitaron a una reunión a casa yo andaba en la búsqueda sabía que lo que estábamos haciendo no nos estaba llevando a ningún camino voy a una reunión a un plan subestimé el plan había tres señoras y yo y yo dije ay eso es un negocio de vieja donde me van a estar invitando aquí así pero entendí tres cosas básicas en esa reunión yo soy ingeniero no soy tonto soy ingeniero los ingenieros tenemos el sentido y la lógica y entendí varias cosas la primera cosa que entendí en esa reunión es que no tenía nada que perder no había nada que perder había mucho que ganar y poco que perder yo sabía que las empresas regularmente quiebran por los costos fijos de las empresas sabía que el capital acaba con todas ellas ahí no había que invertir capital así que no había riesgos y es muy curioso que le explica a la gente el negocio y te digo una cosa entre más fregados están más se bloquean te digo una cosa la escasez y la seguridad van de la mano ¿no? entonces yo esta primera cosa entendí no tenía nada que perder la segunda cosa que entendí es que el ingreso que se ganaba en esta compañía era diferente era un ingreso que yo le llamo acumulado donde tú puedes hacer un trabajo bien y te lo van a pagar para siempre y eso no sucede en los negocios ni sucede en los empleos cuando yo me di cuenta que podíamos tener este tipo de ingresos y que íbamos a poder construir una familia podíamos construir los cimientos para tener un negocio en el futuro pues esa cosa me gustó a mí empecé vi lo que se podía hasta donde visualicé lo que se podía transformar y me gustó la idea ya después en el camino ya estando dentro del negocio entendí una tercera que para mí fue clave que fue como la estocada final y la estocada final fue cuando entendí que podíamos hacer un negocio familiar esa fue lo que yo vengo de una familia de siete hermanos una familia disfuncional totalmente todos profesionistas pero todos separados sin mucha comunicación y cuando yo yo entendí que podíamos construir un negocio de familia y que íbamos a poder estar juntos para siempre y que aquel amor eterno podía ser real si hacíamos esto bien esa cosa fue mi estocada final yo no sé si tú te des cuenta de eso pero quizás uno de los principios y valores que tiene la compañía es la familia y si tú eres observador y eres inteligente y vienes por primera vez o tú estás dudando de hacer este negocio observa tus lados y lo primero que vas a ver es familia vas a ver tu esposo mujer y esposo y ahora hoy en día difícilmente vas a encontrar un negocio que te ofrezca esa oportunidad de compartir la historia con tu familia es así y esto es un valor que vale mucho y te dije la vida tiene que la vida tiene prueba yo salí emocionado de ahí de esa reunión y yo pagué por ver y voy con mi esposa la persona con la que habíamos decidido compartir mi historia y le explico mi plan y como la vida tiene pruebas ¿qué crees que pasó? pues hazte cuenta que le pegó en bolia y me empezó a voltear la cara a partir de que le expliqué esto ella no había visto el negocio yo sí lo había visto y me empezó a decir me dio todas las razones de por qué este negocio no iba a funcionar sin saber de qué era y luego me dijo tú eres tartamudo no sabes ni hablar me dijo eres ingeniero no conoces a nadie quién te va a hacer caso me dijo y me empezó a decir todo por lo que esto no iba a funcionar pero como yo había pagado por ver yo vi me empecé no me dejé llevar porque yo yo había pagado por ver compré unos materiales y empecé a escucharlos y dije mi esposa no sabe nada de esto ¿por qué le tengo que hacer caso? ¿no? a tu mamá y a tu esposa cuando no saben hay que quererla pero no hay que hacerle mucho caso ¿no? y entonces este yo empecé a a estudiar a estudiar el negocio y en los negocios en los materiales hablaba de que tenían que ir a una convención que tenían que ir a una convención nosotros yo Vladimir Pandora había sido reconocido en alguna ocasión como entre los tres mejores jugadores de la década de la universidad de los más sobresalientes había recibido un reconocimiento donde donde pues la gente este aplaudía unos aplaudían otros no aplaudían y recibí un trofeo en frente del rector y pasé y nomás hice así y me bajé y ese era mi máximo reconocimiento si me explico o sea había ganado algunos trofeos algunos títulos pero ese era mi máximo reconocimiento haber sido reconocido ahí y yo me imaginaba pues algo así o sea una convención y dije pues vamos a ir a una convención y mi opla y no quería ir pero yo lo convencí no es que dicen ahí los caseques tenemos que ir a una convención y que eso si no tú no vas a una convención realmente no entiendes el negocio y nos fuimos a una convención mi esposa seguía con la embolia estaba enojada no quiso ir ella duró dos veces con la embolia la siguiente tampoco quiso ir fueron dos pero yo en la primera convención entendí algo entendí que había algo grande detrás de todo esto y no era nada nada parecido a lo que yo había visto yo vi un reconocimiento especial ahí de un diamante vi el reconocimiento pasaron mucha gente pasaron mucha gente yo me empecé a identificar con muchos de ellos me atrapó la idea de seguir aprendiendo seguirme educando me atrapó la idea del poder del pensamiento positivo me atrapó la idea de tener una mejor actitud de mejorar tu autoestima para obtener mejores resultados y empecé a ver muchos principios de éxito y fui observador empecé a ver muchos matrimonios y empecé a ver hombres que se abrazaban con cariño empecé a ver a hombres que decían te aprecio y veía cariños reales entonces empecé a darme cuenta que estaba entrando un ambiente que yo no conocía yo conocía el ambiente de la competencia nada más pero no conocía este ambiente entonces en la convención tocaron mis fibras porque empecé así como que a lagrimear y yo no quería lagrimear porque yo nunca había llorado entonces lloraba así y no quería agotar con el de enseguida y el de enseguida era un señor así con sombrero bigotudo muy machín y este también estaba llorando y yo decía no que es muy machito pues decía un talo machito y lo que estaba pasando ahí es que las fibras cuando uno llora en un evento es que tus fibras han sido tocadas las fibras del ganador que tú traes dentro han sido tocadas y a lo mejor no han sido tocado antes entonces ya empiezas a llorar porque una fibra interna fue tocada tuya y tú dices es que yo también lo puedo conseguir lo que él está viviendo yo también lo puedo vivir yo también lo puedo vivir entonces fue tocada una fibra mía interna a mí en aquel entonces este viví un sueño y yo no tenía hijos pero pasó un diamante y dijo ayúdenme a recibir a mis tres a mis tres nuevos diamantes y pasaron sus tres hijos corriendo y yo visualicé la escena vi aquello de toda la gente aplaudiendo volteaba a ver a todos lados mi acordar y mi reconocimiento donde pocas aplaudieron y dije esto hay algo hay algo grande detrás de todo esto en mí se quedó una imagen grabada empezamos el negocio parecía que no pasaba nada mi esposa seguía con la embolia seguimos 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 trabajando calificamos esmeraldas y te dije que la vida tiene que una prueba más el negocio en México entró en una época difícil en crisis el mundo delgadío la conoce perfectamente este vivimos una época de austeridad nos atrapó el miedo nos atrapó la frustración nos atrapó el 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 no saber qué hacer no teníamos dirección perdimos rumbo y y en lugar de agarrar el camino equivocado que muchos hicieron camino equivocado nosotros decidimos educarnos más tomamos el camino de la educación porque cuando tú te educas cuando te educas tomas decisiones puedes tomar decisiones cuando estás entrenado no puedes tomar decisiones y a veces la gente no entiende la diferencia entre estar entrenado y estar educado a los animales se les entrena a las personas se les educa para que tomen sus propias decisiones yo sabía que tenía que tomar más educación tenía que aprender más y empecé a estudiar más lo que era el network marketing y empecé a darme cuenta que la vida tenía olas y que todo en la vida tiene altos y tiene bajos y que no todo en la vida siempre va a ser para arriba en la cúspide entendemos y entendemos que la vida tiene situaciones y tiene pruebas y las vamos a vivir todas una enfermedad muerte accidentes muchas cosas y la gente me dice ay pero que negativo te convertiste bueno puede ser positivo pero todo el mundo va a pasar eso eso es parte de la vida no tiene nada que ver con positivo o negativo es parte de la vida tú tienes madre yo tengo madre tienes padre tienes padre mañana se te va a ir una prueba más es parte del ciclo que todos tenemos que vivir y entonces entramos en una nueva educación nos convertimos en líderes no en seguidores empezamos a transformarnos como líderes habíamos que tomar la rienda del negocio y llegó el día una convención 8000 personas Palm Springs California Vladimir y Susana estaban llamando a sus nuevos tres diamantes pasaban sus hijos y Vladimir y Susana habían sido reconocidos como nuevos diamantes ese mismo sueño el mismo sueño que vivimos lo volvimos a vivir pero ahora en la realidad esa imagen ya la habíamos vivido antes fuimos reconocidos fue nuestro máximo reconocimiento ver las caras de nuestras gentes ver el orgullo de nuestros hijos y para nosotros pues fue eso fue lo máximo que podía haber pasado esa escena llega el primer club de diamantes y la invitación sales en la revista empiezan nueva carrera nuevas este otro giro en tu vida entonces llega tu primer club de diamantes y dicen que el orgullo del padre es el éxito de tus hijos y cuando uno entra en este negocio tiene muchos hijos y tiene muchos downlines que te los vas convirtiendo como tus amigos y al principio no entiendes sabes que hay diferencias sabes que somos líderes obviamente siempre hay conflictos mas sin embargo te das cuenta que los empiezas a querer como si fueran tu familia y a veces los ves más que a tu propia familia y entonces mi primer club de diamantes no nos tocó ir solos no nos tocó ir solos nos sentíamos como pavorreales porque llevamos orgullosamente a nuestro primer hijo a nuestro primer amigo con el que luchamos con el que caminamos juntos y ver su éxito era nuestro éxito y ahí estaba Mario Rodríguez con nosotros acompañándonos en el primer club de diamantes era era nuestro primer diamante para nosotros un orgullo cuando vemos su éxito ¿por qué? porque el éxito de él es el éxito de nosotros cuando nos dice ya pagué mi casa cuando nos dice ya compré mi automóvil nuevo cuando ya hice ya hice mi primer libro hice mi segundo libro voy por mi tercer libro y su éxito es nuestro éxito porque sabemos nosotros luchamos siempre por que ellos tengan éxito y siempre vamos a hacer eso congruencia en este negocio en que tus hijos tengan más éxito que uno mismo y a veces nosotros entendemos eso que hay que dejarlos liderear nosotros cuando te encuentro un líder lo que yo tengo que hacer es dale campeón dale dale más recio que yo no importa que me pases dale ¿entiendes? es lo que queremos porque para eso entramos a este negocio para que tú tengas éxito ¿no? el éxito de él es nuestro éxito llegamos a Diamante Fundador nos fuimos a Diamante Ejecutivo Diamante Ejecutivo Fundador nos fuimos a Doble Diamante todo era éxito si tuvieras nuestra película la familia perfecta a los ojos de todo el mundo todo el mundo quiere ser como nosotros si ves mi novela ves nuestra historia la historia de Vladimir y Susana yo veo y siempre que he pasado un escenario yo decía pues yo no tengo nada que decir lo único que puedo decir es que he tenido pruebas y que han sido superadas que tuvimos una situación de crisis en el país nos cayeron los grupos nos volvimos a levantar pero nada, nada, nada grave o sea siempre en la cúspide o sea siempre para arriba para arriba para arriba y sin pruebas fuertes en la vida diciembre del 2011 estábamos siendo reconocidos como dobles diamantes Vladimir y Susana habían logrado por primera vez en la historia de Amway de México sacar una fotografía de una familia porque nosotros sabíamos que era un principio que se tenía que luchar dentro de la compañía nos sentíamos orgullosos Toronto diciembre del 2011 escucha lo que te voy a decir presentábamos nuestra familia esas fotos que tú ves familiares son de esa de esa cámara fotográfica de esa sesión fotográfica que nosotros nos tomamos para otra revista no para la revista de Amway una revista nos había entrevistado como una familia de éxito en Sonora y nosotros tomamos estas fotografías y compramos los derechos y los pasamos a Amway y gracias a esa fotografía pudimos salir en la imagen Amway tenía otra fotografía hablamos con una persona hablamos con otra hablamos con otra hasta que llegamos con el que era que tenía poder tomar la elección y él dijo esto es momento de cambiar vamos para adelante dijo y pongamos las familias cuando sean dobles diamantes y por primera vez éramos reconocidos presentamos a nuestra familia en la cúspide enero del 2012 cuando estábamos en nuestra cúspide 15 días después 20 días después por primera vez me tocó perder no fallar porque cuando uno invita a alguien falla cuando uno se le cae un grupo estás fallando tienes la posibilidad de recuperarte yo nunca había perdido nunca había perdido y enero 2012 me tocó perder caímos al fondo de la miseria lo más feo que le puede apretar a un ser humano nos pasó a nosotros perdimos todo perdimos los sueños perdimos la visión perdimos el futuro perdimos un vacío interno 10 meses hundidos sin saber qué hacer y la vida tiene pruebas y esta vez nos estaba poniendo otra vez de nuevo una qué una prueba más nos estaba poniendo una prueba más y gracias a este negocio pudimos sobrevivir a todas sus oraciones los mensajes de la gente pudimos salir adelante seguimos leyendo nos seguimos preparando no tuvimos problemas económicos al contrario mi negocio siguió creciendo abril del 2012 calificamos nuevo diamante en los Estados Unidos sin estar en el negocio porque ya habíamos hecho la cimentación del negocio sin estar nos retiramos del negocio casi 10 meses el ingreso siguió llegando y un día leyendo un libro que me llegó hasta el fondo decía esta frase si no estás soñando estás cavando tu tumba y ahí me di cuenta que yo estaba cavando mi tumba tenía que levantarme de nuevo porque la vida tenía pruebas y entendí entendí que un barco no está diseñado para estar en el muelle un barco está diseñado para estar en alta mar y tenía que regresar otra vez de nuevo y tenía que volverme a reinventar de nuevo y a empezar a trabajar con grupos y a volver a dar planes y entonces me puse una meta de trabajar con grupos que estaban huérfanos que se me han quedado sin upline y yo dije vamos a trabajar juntos vamos a llenar este salón tengo un salón en mi oficina y estoy trabajando con ellos para entonces me enfrenté a Dios porque no se me hacía justo que nosotros habíamos hecho cosas bien y de repente nos quitaba nuestro máximo tesoro y y empecé a enfrentarme a cuestionarme y a preguntarme ¿por qué a nosotros? ¿por qué tendrías que escoger a nosotros? dicen que siempre agarras al bueno pero agárrate otro bueno no el mío y empecé a luchar contra Dios hasta que tuve que cambiar mi switch me volví proactivo y en lugar de maldecir esos 18 años empecé a agradecer por haberme lo prestado esos 18 años empecé a darle gracias a Dios y decir gracias por permitirme tener en nuestra familia a nuestro hijo 18 años y yo daría sinceramente toda mi fortuna por poder regresar un tiempo en el ayer pero eso no es posible la vida tiene pruebas tiene que seguir adelante nosotros estamos hoy aquí para darte un testimonio yo no hubiera costado contar mi vida negativa mi parte que pudiéramos decir que es negativa pero es nuestra historia y todos tenemos historia y todos tenemos que levantarnos y calificamos diamante en los Estados Unidos en abril y Kiyosaki dice que la vida la vida se compone como de cuatro cuartos como si fuera un juego de básquetbol dice que de los 25 a los 35 es el primer cuarto de los 35 a los 45 es el segundo cuarto medios tiempos 45 55 tercer cuarto 55 a los 65 es cuarto cuarto y luego están los tiempos extras y él dice esta pregunta dice analiza en que cuarto vas si en el primero segundo tercero cuarto de tu vida toma tus decisiones no es lo mismo uno que sabe deporte no es lo mismo estar en el cuarto cuarto que estar en el primer cuarto la adrenalina es diferente hemos pasado ciertas cosas y ciertas pruebas entonces uno está en el primero segundo tercer cuarto depende como tú quieres estar y la pregunta que él hace analiza en que cuarto vas y la siguiente pregunta la más importante de todas vas ganando o vas perdiendo el juego si lo vas perdiendo vas a tener que meterle más velocidad entre más edad tengas más velocidad tienes que no puedes jugar con esto métele más ganas si eres de los que están en el primer cuarto y todavía no vas ni ganando ni perdiendo no hay problema sigue enfiestado te esperamos pero nomás te digo una cosa la vida es muy corta se va así y te pone pruebas y te las pone te las pone constantes nosotros vivimos una historia bien hermosa porque crecimos 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 y un día nosotros acostumbramos mucho a ir a los Estados Unidos vivimos en la frontera y nos vamos de compras y siempre que va uno de compras con la mujer siempre sale peleado pasa o no pasa nos da lo que se llama el remordimiento del comprador cuando terminas comprando cosas que no debías entonces nosotros vamos y mi esposa siempre ella está de compras siempre o sea salimos de viaje y va de compra no deja ninguna tienda sentida y entonces un día fuimos a Tucson a comprar y me puse de acuerdo con mis hijos y le dije vamos a determinar y le dije nos pusimos así como si fuéramos jugadores de fútbol americanos mis tres hijos y vamos a dejar que mi esposa compre todo tu mamá que compre todo vamos a ver si ahora podemos demostrar que somos libres y la mandamos a comprar y entonces mis hijos se quedaban viendo cuando salía con carritos y más carritos y una bolsa y más bolsas y un vestido y otro vestido y otra cosa y macetas y de todo venía comprando y mis hijos se le quedaban viendo y decían está pesada mi mamá verdad pero ya el colmo de los colmos fue cuando cuando ya llegamos ya veníamos tres días comprados y entonces veníamos hasta el tope o sea no el carro veníamos así hechos bolas en una Odyssey Honda sin poder manejar no cabía nada entonces me dice me tengo que parar en otra tienda porque no he comprado nada seis horas de regreso a casa enojados tú siempre sales con la misma no pues ya no te vayan ya no vengo contigo ya mejor no uno cree que el matrimonio del diamante no se pelea te digo una cosa así nos peleamos no somos perfectos la única diferencia es que ahora nos damos cuenta y retomamos más rápido el camino si ya vamos a estar juntos toda la vida pues para qué pelearnos por tres meses pues no de una vez ponemos un día y se enoga pero ella no ella se duró el camino el camino regreso seis horas enojada pues ahora ya no vengo contigo a la próxima ni crees que voy a venir contigo obviamente peleados y este y todos mis hijos posterios seis meses después se le baja el corajito este vamos a través de compras y entonces yo aprendí una nueva técnica la técnica esa es que ya no le voy a dar tarjeta de crédito ahora le voy a dar dinerito en efectivo para que sienta el dinero vamos a determinar si somos libres pero no le des dinero de 100 dólares dale 5, 20 para que parezca que es mucho entonces le doy así de 20 y de 10 y yo dice ay se va a ver mal esto no te preocupes mica tú gasta lo que quieras gastar y ahí va y empieza a comprar sus bolsas sus pantalones sus vestidos y compra joyas y compra este y compra lo otro y mis hijos ahí está pesada mi mamá y este y en la misma escena compró los tres, cuatro días hasta que ella dijo ya me cansé basta vámonos ya nos regresamos llegamos a casa tranquilos no nos peleamos en esa ocasión por primera vez nos dimos cuenta que éramos libres que éramos libres y les he contado alguna vez la historia de mi concuño en polaco no se la ha contado quieren que se las cuente bueno ante tanta insistencia se las voy a contar rapidito yo tengo un concuño que es que es es polaco vive está casado con una hermana de mi esposa es mi concuño y vive en Canadá entonces mi suegra pues Susa no te dijo pero bueno entre los beneficios ya le está haciendo su casa a su mamá su mamá ahora está atravesando por un problema de una enfermedad de la Alzheimer que es la enfermedad más difícil en la familia y entonces la hermana quiere venir a ver a su mamá y estarse dos semanas con su mamá pero le dice a su esposo voy a ir con mi mamá pero quiero estar esas dos semanas exclusivamente con mi mamá así que no voy a poderte atender si quieres pues quédate tú aquí y el polaco le dice no es que yo si quiero ir entonces le dice mi cuñada alma sabes que no te quiero llevar porque no te voy a poder atender yo quisiera estar las dos semanas con mi mamá y el polaco insiste no te preocupes a mi no me tienen que atender y no hay problema y terco con querer venir y entonces mi cuñada no haya que hacer y nos llama por teléfono a nosotros y nos dice oye pues sabes que me platica todo lo que está pasando me harían el favor de ustedes recibirlo en casa y yo dije bueno está bien mándanos al polaco le dije adelante entonces el polaco llega a nuestra casa y este y ya pues él viene condicionado a que no se le va a atender y entonces empezamos nosotros a atender al polaco y este pues el primer día nos fuimos al mar el segundo día nos fuimos a hacer ejercicio hay una laguna ahí en Obregón ahí tenemos un semáforo que tiene flechas ahí me lo llevé al semáforo con flechas a un crucero ahí y este al siguiente día nos fuimos acá a hacer ejercicio andábamos en bicicleta después de 3-4 días tenemos alberca en casa nos metíamos con ellos ya estábamos los niños y entonces él me decía no no me decía tú vete a trabajar no te preocupes por mí pues yo no tengo trabajo no si vete a fuerza me quería mandar a trabajar yo en la mañana no hago nada de la tarde y dice lo que hago en la mañana y entonces me quería mandar a trabajar y yo le decía no 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 entonces no tengo trabajo no andale vete me decía yo me quedo aquí no te preocupes yo vengo condicionado que no me van a atender y después de varios días fuimos a recoger a los niños a la escuela y entonces llegamos de la escuela y se encontró con los estados de cuenta y me dice ahora si mi hijito me dijo ahí están los estados de cuenta no es que no quieres trabajar no le digo no le debo nada a nadie pues como no le debes nada a nadie ves la casa esta que debes aquí no se la debo a nadie una casa de este tipo en Canadá todo el mundo la debe pues yo no soy de todo el mundo no somos normales o sea que tú no debes nada en esta casa pero y de los carros me dice aquí debe tener un cobro de los carros estos carros no creo que sean así tan finos no creo que los tengas todos pagados no pues no debemos nada tarjetas de crédito me dijo eso es muy normal que todo el mundo pues nosotros no somos de la gente normal tarjetas de crédito no tenemos y luego dice pero a alguien le tienes que deber ¿verdad? no pues no le debemos a nadie ¿y a qué te dedicas? ¿a qué te dedicas? ¿qué haces? ¿de veras quieres saber? le digo ¿sí? mi hijito pues es lo que uno quiere ¿no? que le pregunten a qué le dedicas pues ahí estoy y yo hablo el inglés no lo entiendo pero lo hablo ahí estoy dándole mi plan y él vio toda nuestra historia vio todo nuestro estilo de vida vio que vivíamos así como como ricos pues así ¿no? como ricos y vio todo todo lo vio la alberca vio la casa vio nuestro estilo de vida vio que no teníamos que trabajar vio que no teníamos ningún agobio y entonces me explico el plan y yo bien emocionado termino mi plan y le digo este listo para entrar y se me queda viendo y me dice pues no me dice no le voy a entrar llora ¿por qué? le digo no vas a entrar pues no me lo vas a creer me dijo pero a mí me gusta ir al super o sea me gusta ir con el carrito irlo empujando y luego irle sacando cosas y echándole y sacándole cosas o sea puso una balanza entre lo que podía tener contra ir empujando el carrito todos los sábados yo tengo un archivo una caja de archivos se llama los misterios de la vida ahí lo metí los misterios de la vida porque no sé tengo una hermana tengo una hermana que ahí está también metida en los misterios de la vida en ese archivo misterios de la vida también tienes un cuñado ahí el misterio de la vida ¿no? pasa eso él dijo que no él dijo él dijo que no y no entró al negocio y porque le daba más placer ir al carro o sea puso una balanza entre lo que podía hacer contra ir jalando su carrito ¿qué podemos hacer contra eso? nada eso es parte ¿qué? parte del negocio y eso es parte de la vida esa es la historia de mi de 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 pulaco cuando me preguntan ¿cuándo te retiras? yo le digo a la gente pues cuando nos retiramos es como si le dijeras al mejor pintor que tiene su mejor obra le dices ¿cuándo te retiras? ¿no? o al mejor músico que le digas ¿cuándo te retiras? difícilmente te vas a retirar cuando tengas tu mejor obra hoy nosotros apenas estamos agarrando el chiste el jueguito este apenas estamos aprendiendo a hacer el negocio apenas sabemos que viene gente grande el líder grande todavía no ha nacido y vienen cosas muy grandes las cuatro promesas del negocio que que uno entró al negocio la primera es el tiempo hoy te puedo decir que lo tenemos vivimos nuestra vida podemos retirarnos siguientes semanas vamos a ir a Europa el día casi 20 días y vamos a estar aquí una semana más casi 3, 4 semanas libres y cuando regresemos nuestro cheque nos va a estar esperando gracias a que a que tenemos tiempo y a que tenemos dinero la tercera promesa del negocio la primera promesa es el tiempo el dinero la tercera promesa es el poder trascender en la vida de las personas y nosotros gracias a este negocio hemos podido trascender en la vida de muchas personas hemos podido trascender en muchos países pero lo más importante de todo campeón y te lo digo de corazón que mi corazón te hable sinceramente te digo lo más importante que tú tienes es que tú vas a poder trascender en la vida de tus hijos y mi hijo Vladimir falleció a los 18 años pero pudimos trascender en su vida porque él trascendió en la vida de otros y ese es el mejor regalo que tú vas a poder tener vas a poder trascender en la vida de otros y este negocio te lo va a permitir difícilmente vas a encontrar un negocio que tenga esto y la cuarta promesa que tiene este negocio es que cualquier persona la puede hacer no importa el estrato social no importa de qué país vengas no importa qué idioma hables no importa si eres chaparro feo o gordo si tienes las ganas y el deseo y quieres aprender y tienes las ganas de educarte de nuevo y de reinventarte te aseguro que tu historia va a ser nuestra historia te aseguro que tú vas a tener la vida que nosotros hemos tenido te aseguro que tú también vas a recorrer un camino y también mañana vas a contar la historia y vas a ser aplaudido y tú mañana en el futuro dirás había cuatro promesas había la promesa del tiempo y del dinero las logramos podemos trascender en la vida de otros las logramos y vas a decir y cualquier persona lo puede hacer porque si tú lo hiciste alguien más lo puede hacer y esa es la maravilla que tiene este negocio que las promesas de nosotros se hicieron realidad ¿quién quiere de ustedes ser diamante? ¿quién quiere ser rico? yo sé que todo el mundo quiere ser rico todo el mundo quiere ser rico y todo el mundo quiere ser diamante pero te digo algo sinceramente de mi corazón otra vez de nuevo no solamente es por querer si por querer la gente se hiciera rica hace mucho que todo el mundo fueran ricos si por querer todo el mundo fuera diamante hay una mejor pregunta que es ¿quién se compromete a ser diamante? y la cosa cambia la cosa cambia cuando uno el compromiso significa irme para allá pones una palabra y es muy fácil tomar una decisión aquí yo no quiero que tú tomes una decisión aquí yo quiero que vayas en la oscuridad de tu casa en el silencio de tu hogar tú y tu esposa agarrados de la mano que se den cuenta lo que define un compromiso y tómense una decisión y cuando tomen una decisión usted nomás siga avanzando siga avanzando y siga avanzando y va a llegar a Platino va a llegar a Esmeralda va a llegar a Diamante y un día va a contarnos su historia estamos esperando escuchar tu historia campeón estamos esperando escuchar tu historia hace poquito escuché una historia que me encanta con esto me retiro Winston Churchill le decían que se había casado con su mujer por dinero y en un conflicto la mujer le dice si te casaste por dinero y Winston Churchill le dice si es cierto me casé por dinero pero a mi la diferencia le dije me quedé por amor uno entra a este negocio por dinero pero nunca es el dinero el que te mueve sino el amor de las personas gracias y muy buenas tardes gracias gracias